Me molestan las bebidas frías, los helados, el agua con gel, el dolor que causa, la comida no causa dolor, la sensibilidad sí, repága la con Pepsodent Sensitive Expert, contiene tecnología HAPI que alivia la sensibilidad en 30 segundos, nosotros encontramos la solución para la sensibilidad, tú también lo es, Pepsodent Sensitive Expert, www.pepsodent.com